Bueno, más que una anécdota es como una historia de vida. Yo soy científica de formación, yo soy bióloga, no soy licenciada. Y cuando salió la oportunidad de participar en este ejercicio del magisterio, viví afuera del país. Entonces me quedé ahí como, uno queda como en la duda de qué hacer, de si me quedo o si regreso a mi país a formar, a educar y a aportar un granito de arena. De pronto es una visión un poquito utópica, pero con un sentido bastante grande. Y decidí volver a Colombia, volver a enseñar y volver a enseñar en escuelas. Para mí ha sido satisfactorio, me llena de amor cada día. Creo que he aprendido, me ha sensibilizado y me ha llenado de un corazón lleno como más de ese cariño que los ofrecen todos estos niños día a día. Colombia, potencia de la vida.